Directores Selección Oficial Cannes Película inaugural Le Fantôme d'Ismaël Arnaud de Plachon Ha concursado en seis ocasiones por la Palma de Oro Siendo la última en 2015 donde su cinta My Golden Days Gana el premio Directors for Night Comenzó como camarógrafo de un amigo, Eric Rochon En el rodaje de un cortometraje También para Rochon escribió el guión Au Mont Saint-Pitié Dirigió cinco películas que fueron proyectadas en la competencia en el Festival de Cannes Y fue miembro del jurado de la competencia oficial el año pasado Este año es la primera vez que tiene el honor de inaugurar el Festival de Cannes En su cumpleaños 70 Un director de cine está por arrancar la filmación de su nueva película Cuando su ex amante regresa para ponerlo en problemas Protagonizada por Mathieu Almarek, Marion Cotillard y Charlotte Gensbourg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!